La vida da muchas vueltas. ¿Quieres que yo suma la vicepresidencia de la empresa? Fred y yo estamos embarazadas. ¿Va a echar por la bordo a lo nuestro? ¿Cómo te quedó el ojo, Franchute? Primero te mato. Una familia con suerte. Sábado, 5.45 de la mañana. Es de las Irresistibles. Solo por Telenovelas.